Yo no sé por qué La primera vez que de ti me enamoré Tu mirada me cautivó Desde ese día no la he vuelto a ver Y mi alma no puede comprender Necesito alas para volar Necesito fuerzas para llegar Necesito verte para sonreír Necesito el aire para vivir ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una linda emoción ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una gran ilusión Yo no sé por qué Pero yo me enamoré De una niña angelica La primera vez que de ti me enamoré Tu mirada me cautivó Desde ese día no la he vuelto a ver Y mi alma no puede comprender Necesito alas para volar Necesito fuerzas para llegar Necesito verte para sonreír Necesito el aire para vivir ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una linda emoción ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una gran ilusión Necesito noches para soñar Necesito lunas para llegar Necesito fuerzas para seguir Necesito el alma para vivir ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón Una linda emoción ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Tú eres mi razón una gran ilusión Donde estas amor, donde estas amor, tu eres mi razón, una linda emoción Donde estas amor, donde estas amor, tu eres mi razón, una gran ilusión Donde estas amor, donde estas amor, tu eres mi razón, una linda emoción Donde estas amor, donde estas amor, tu eres mi razón, una gran ilusión Donde estas amor, donde estas amor, tu eres mi razón